Cuarta carrera, soy Forlón. Abren las porres de este, eso es la última, sale Lido Marinos y Espiga de Nardo, Pussy Book, Titan, también Gavarone busca camino por el centro, Pussy Book en la parte de adentro, ligera ventaja, Gavarone, Titan, Espiga de Nardo por fuera, después no creo que era adentro, está avanzando también Virginiano, entre los 900 metros de camino, Pussy Book, ahí está Gavarone, Titan, tercero, en el cuarto Espiga de Nardo, por el medio va corriendo también no creo que es y busca camino ahí solidario, más atrás llega Orbe, la lucha en la punta, Gavarone, está tocando el comando, en el segundo puesto está corriendo ahí Pussy Book, tercero, está avanzando Espiga de Nardo, no creo que es por fuera, adelante, corre Gavarone, no creo que Titan, está avanzando por la parte interior, ahí está bajo la fusta, está el ejemplar Gavarone, Titan y Espiga de Nardo, también está presentándose por el medio, Gavarone en el comando, no creo que Titan, Espiga de Nardo, y también por el medio Pussy Book, Gavarone mantiene el comando, en el segundo puesto no creo que Espiga de Nardo, está por delante Gavarone, Gavarone galopando la carrera, Gavarone, segundo no creo que después Espiga de Nardo, atrás llegan Jess Gorbet, Titan, después Lido Marinos y Solidario, Virginiano y último Pussy Book